El Algeciras Club de Fútbol ha hecho oficial el aplazamiento de la 29ª edición del Trofeo de Diputación Virgen de la Palma. Esta decisión se ha tomado debido al proceso de regeneración en el que se encuentra el césped del Estadio Nuevo Mirador. La entidad de jardinería encargada de la mejora del campo, Royal Bird, tiene como objetivo la consecución de un césped de primer nivel de cara al inicio de la competición de liga, que comenzará el próximo 28 de agosto fuera de casa. El Estadio Municipal de Algeciras recibirá por primera vez en este curso a los rivales del Club de Fútbol Rayo Majadahonda el fin de semana del 4 de septiembre, y tendrán dos partidos consecutivos como local. Desde el club ya trabajan para buscar una nueva fecha que se adapte al calendario liguero de primera federación, entendiendo la importancia que tiene ese tradicional trofeo para la ciudad de Algeciras y los aficionados. Además, recordarles que mañana disputarán el tercero de los amistosos de la pretemporada 2022-2023 con los sauditas del Al-Shabaab Football Club. El partido se jugará puerta cerrada en la Quinta Fútbol Center de Marbella a las 10 de la mañana.